vamos a ver qué elige el nuestro amigo fushimi no hay una música que me guste de aquí si no me funciona esto voy a tener que cambiar ¿Sabías que iba a usar eso? ¡Ah! ¡Cambió! ¡Cambió! ¡Perfecto! ¡Uy! Voy a tener que usar mi tanque ¡Cambió! ¡Vamos! ¡No fue la lluvia! ¡Ay no! Puedes tener cosas de la Trick Room Ay, lo siento mucho, lo siento mucho Este es de tipo Hada, no le puedo atacar Ah, sí, sí puedo Oh, ho, ho, ho Como que esto no me funciona Voy a tener que cambiar de Pokémon No, 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 no Creo que eso va a doler Ah, no, es de tipo Fuego Sí No creo que le va a pasar nada Ay, sí, me lo mató Ay, era un buen Pokémon ¿Qué le puedo usar? Ay, ese era mi buen Pokémon Oh, no, no, no Why? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ay, lo siento mucho.